Felt so constrain, felt so disblain, but now I'm breaking out All the morning in, to the free, to the free, free to give me, I am free, I am free ¿Qué pasa gente? Soy Rx8196 y estamos aquí en Sonic 3 Knuckles Y perdón por tardar en grabarlo, pero bueno, aquí estamos en Icecap Zone, en este nivel con la tabla Que bueno, ya todos conocéis Icecap Zone Ah, me cae esto, pero te da igual ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué? ¿Por qué soy Sonic y soy inmortal? Ah, no, espera, el inmortal está aquí Bueno, aquí tenéis Icecap Zone, que yo sé que estoy seguro que muchos desearéis que llegara aquí por la música, ¿no? Es genial, pero no es mi favorita Si hablamos de Sonic 3 por separado, entonces sí Pero si hablamos de 3 escenarios, me quedo yo con... con Flying Battery Vale, ahora tendríais una vez para transformar en Super Sonic, pero no quiero, porque quiero que... que siga la música Seguro que vosotros queríais que usara Super Sonic, pero... no Bueno, habrá cierto punto que sí que usara Super Sonic, pero... al menos disfrutemos de esta canción Que es genial... Ah, mierda La jodí Ah, mierda Tum, 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 tum Pues ya, la crecen Bueno Porque ya Y ahora viene la música de los cojones Que yo por eso, no quería transformarme en Super Sonic, porque la música de... Toca los cojones Y más en el calzón con lo que moda la música Bueno, sí que es mejor esta que la del Sonic 2 Que no me salió Vale Bueno, ahora este es el típico nivel de ir bajando y bajando Pero bueno Pero ahora estamos aquí Ahí te quedas, vale, te hice Vamos Vale, este y se acaba de fluir ¿Qué cojones? ¿Qué cojones había pasado ahí? Madre mía, va super fluido ahora el juego No sé por qué, la verdad Pero va super fluido Dios, es que va demasiado fluido Igual optimizo ahí todo a 60 FPS esta vez Que en verdad podría Pero los vídeos optimizados a 60 FPS Nunca sé cómo me salen porque a mí se me ven mal Y por eso nunca los he optimizado a 60 FPS Y algún día me decís ¿Queréis que me la juegue y optimice algún vídeo a 60 FPS? No sé cómo se vería, yo creo que se vería horrible Pero quién sabe Este y se acaba de movir por unos segundos Y vamos a acabar contra este bicho Muere, muere, muere Nada Todo difícil Y perdonad por mi tardanza por grabar Es que claro Es que estamos con Sonic Zone que lo petamos Y claro Bueno, yo solo subí un Gentei Pero ya traeré una serie de un juego Que aún no os lo diré Porque tampoco sé si puedo comentarlo Pero bueno Prefiero no comentarlo Aunque bueno, creo que ya Conociéndome ya sabéis cuál sea el juego que yo subiré A Sonic Zone Au, mierda Pero bueno Vamos Vale, ya tengo Rains para transformarme Pero no quiero Es que en verdad no quiero A pesar de que pueda sobrevivir Uay Mierda, mierda Mira, allá que estoy Vale, pues me llevo un ring Uno que me llevo Vale, cuidado Vale, ahora pasando por Zona Se recuerdo que yo nunca he ido Tiene aquí un poco de plataforma Vale ¡Todo lo que te es! ¡Wiii! A ver ¡Wow! ¡Los monedores de Eggman! Ahí están Estos monedores que nunca se les ha dado mucho provecho en verdad Yo creo que les pudieron haber dado más protagonismo a estos monitores Pero no se los dieron Porque imaginaos que aparecieran en todos los niveles O en los niveles más difíciles Y no Creo que se aparecen en este nivel A ver ¡Wiii! ¡Vamos! Vale, ahí está Estoy Uy, casi Lo hago consigo por Tails ¡Au! Pues ahora sí que no me transformé en Super Sonic Mucho mejor para mí ¡Wii! Ah, no, espera Que aquí está lo de Ring Dito Tails ¡Woo! ¡Ring! Venga, ahí te paso hasta esto aquí Toma ya Y ahora aquí esto sí ¡Au! Bueno, da igual Al menos conseguí una vida Que ya tengo 3D pero bueno A por el man Y otra vez está muerto Tails ¿Por qué cojones muere? Vale, ahora a luchar contra Robotnik Y yo sin mi Kido Super Sonic Da igual Pobre Tails ¡Ah! ¡Tails, sálvame! Pues no, no me salvo ¡Cabrón! ¡Au! ¡Hala! ¡Mi Rey! ¡Cuidado! ¡Yo te salvo Tails! ¡Au! Otra vez fui congelado ¡Mi Rey! Vale, ¡Fui! Vale, ¿qué vaso se podía dar? ¡Delete! ¡Bien! Vale, ya está Y aquí terminamos el Capzone En serio Dios, se me ha hecho súper corto este nivel Seguro que vosotros también se os ha hecho corto Y después de lo que me tardé en volver A grabar Sonic Zone Que digo Sonic Zone A grabar Sonic 3 Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¿Estás listo Tails? ¡Chau! ¡Estoy listo Sonic! ¡Pues vamos!